Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es YouTube, esta vez con un nuevo video para el canal y estamos en los spots de Ambush Y bueno, pues aquí estoy de nuevo, pues, ¿cómo se llama? Recomentando este gameplay Así que bueno, vamos al primer spot, lo último que tenemos que hacer es subirnos aquí a esta parte Y nos vamos a pasar a esta parte que señale Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer es saltar y hacer un stretch home, me acuerdo que se llama Bueno, aquí en la zona que acabamos de accesar, pues bueno, esto ya es una zona inaccesible Y pues, o sea, ya desde aquí ya vamos Esta es la llave a otro spot Y pues bueno, o sea, más que nada esto Bueno, nos vamos a meter aquí donde, bueno, estamos aquí, nos metemos aquí donde están las varillas dobladas Y pues bueno, ten cuidado que no caiga en el marco ese, si no te caes Y pues bueno, aquí tienes que darle caminito Pues bueno, solamente eso Te darles camino, te darles camino Y pues bueno, aquí, pues, tomas carrera y ya, ¿no? Y al momento de saltar haces el stretch jump, o así Y pues bueno, ya atrás aquí, que esto ya también es una zona inaccesible Y pues bueno, o sea, aquí toda va a ser la llave a otro spot Nos vamos a pasar al edificio que está enfrente de nosotros ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita ya estaban viendo Ahí tenemos aquí una buena vista de todo el mapa O sea, parte de la línea Y pues bueno, aquí accesamos al otro spot Que pues nada más está subiendo estos abiques Y llegamos a otra zona inaccesible Donde tenemos vista el spawn A la casita esa Pues bueno Algo más Bueno, hay otra manera de Bueno, en esta parte también aquí del mapa Hay otra manera de ponerse ahí O sea, en esa esquina Bien en esa esquina Y es que la verdad, ahorita no recordaba como era Y pues bueno, o sea, se puede quedar Ahí viene la esquina Así es que bueno, si quieren que lo suba Pues denle like a este video Y yo inmediatamente aceptaré subirlo, ¿no? Bueno, otro spot O el comillas spot Es, bueno Estamos aquí igual En el mismo lado Y solo tenemos que subir Estas como tipo Tipo muralla, no sé Es una pared, ¿no? Y pues bueno O sea, solamente saltándola Y bueno Bueno Esto se ve luego Luego que es de parte de los desarrolladores Ya que Vean Ahí está un contenedor Y pues eso no No es lo que lo ponga Alguien así, ¿no? Y pues bueno Ya de aquí también pues Esto ya es una zona En el comillas inaccesible Y por aquí Por eso está Bikers Es la zona Inaccesible Pues bueno O sea Estos son Estos son uno de los spots Que a mi parecer Más me gustan Y que son los más chéveres En especial porque Tenemos un buen lago de visión A lo que viene siendo La línea de fuego Y pues bueno Pasamos A otro spot Creo A ver Esperemos Que me llore pasar O pase otro spot O algo así Pero ahí estamos Viendo como Se puede mirar A la zona inaccesible Ahí a la otra zona Y pues bueno Ahora a ver Ahora sí es lo que vamos a pasar A otro spot Bueno Muchos hablan que Que aquí Bueno Que aquí en las Tuberías Había un spot Que pues básicamente Era saltando Agachándose Así como dice Y de ahí te ¿Cómo se llama? Te acostabas Y pues te ibas Para atrás de la tubería Y puedes irla Como si nada Bueno Eso es lo que lo han parqueado Porque lo intenté En las dos En las dos Este Con la arena Estas Y pues lo que sí Lo han parqueado Pero sí La verdad es que sí Era Un buen spot Era bastante Joderlo ¿No? Bueno Muchos también se hablan Que la zona En donde Bueno Esa zona Que acabo de Señalar En recomillas Nada más es accesible Por esa escalera Pues bueno Yo les voy a enseñar Que no O sea No Todo es por esa escalera Pero bueno Luego vamos Otro spot Y es que bueno Damos Saltamos Así como subamos La escalera Saltamos Y nos recordaremos En recomillas Que una zona inaccesible Aquí puede ser Un buen lugar Para el escondite O sea Vean Aquí te puedes esconder Y ya cuando tu compañera Suba para decir Ah no No está aquí Y pues ya Te lo jodiste Y pues bueno Aquí también No es hacer un spot Sino que es como un truco Y es que aquí Hay un Bueno como que falta Un tapique Y aquí tenemos Buen punto En buscar De destruir A la bomba B Me parece Lo que es Y pues desde ahí Podemos apuntar Este Disparar Todo ese Todo ese rollo Bueno Les enseño Aquí les enseño Como no es La única manera De acceder Y es que le puedes Tomar la sorpresa A todos los campeonatos Que estén ahí Solamente te subes ahí Haces un stretch Jump Lo que si se llamaba Y ya de aquí Te haces unos buenos Rafagazos Y pues ya matas A gente Bueno Entre comillas El otro spot Que les enseñaré Y lo digo Porque también Los desarrolladores De este juego O bueno No de este juego Si no de la remasterización O del juego No sé No me acuerdo Si en el juego Estaba Pero bueno Estaba este Como tipo Spot O sea Que también Este otro Espósito Ya que podemos Ver que hay un contenedor Ahí Pues eso Cabe a destacar Que pues Pues el resto Para eso O sea Vean ahí Dice saltar Y ya Aquí estabas Entre comillas El spot Bueno pues Aquí no puedes Hacerle nada Absolutamente nada Solamente dispara Por ahí Lo cual te puede Servir bastante Buscar y destruir Y eso ni tanto Bueno Aquí pues Estaba intentando A ver si se podía Acceder a la otra zona Desde aquí Y bueno Parece que no Y pues Tienen que hacer El mismo proceso Que hice Saltar Incluso La verdad Y pues bueno O sea Vean aquí Ya me sale todo mal Y una vez Que subas Dejen que yo suba Para que Más o menos Les explique Ypole Una vez que subas Solamente te vas a la reja Que yo estaba Miren Aquí Lo que yo la consigo A ver Te subes Esta reja Que esta aquí Tomas carrerilla Saltas Y ya llegas aquí Y bueno ya de aquí ya pues tienes vista En el comillas al spot Subes aquí que yo me caí Y pues de nuevo va a ser todo Ahí subo Y vuelvo a ser todo Que de nuevo me sale todo mal Y pues me pasó Completas barbaridades O sea hazlo hasta el tercer intento Cuarto lo logré Ah no hay nada el segundo Bueno, entramos aquí Igual tomamos caladilla Yo les recomiendo que hagan Es que no me acuerdo como se llama Pues lo que sea es Rich Jump Y para que tomen un poco más de distancia Bueno, aquí puedes Caerle de sorpresa a los campeones O sea aquí se los iba a enseñar pero me caí Bueno no me caí sino que Me tiré Todo medio tonto Bueno y ahí puedes atacar ahí Y pues o sea Puedes llegarle de sorpresa a los campeones que estén ahí Así es que bueno Vamos a volver a subir Para enseñarles otro spot Que igual Es que esto de la tubería Y esta cosa es la llave a muchos spots Bueno subimos Llegamos a la reja Saltamos hacia la otra reja Bueno, claro si saltas Y bueno Una vez que tengamos eso conseguido Pues Ya es bastante fácil Acceder a los otros spots Y pues es que la verdad es que Todos estos spots Que están en Ambush O sea de este lado del mapa Creo que son A propósito ¿Por qué lo digo? Bueno pues Básicamente porque todos tienen Así es decir Los escaleras O los spots que vimos Tienen los contenedores de basura Que más que nada Es para que salgas del lugar Si te Bueno Si lo llegamos a descubrir Que es obvio Que todos buscamos esto Pues bueno Aquí saltabas Y de aquí Haces una extensión Hacia ese lado Y ya Bueno aquí Pues Puedes pasar A este lado Todo este pero Y Para esta zona Nunca intenten pasar O sea Está en la pared invisible No sé Que quererlo ocultar Pero hay una pared invisible ahí Y pues bueno O sea Nosotros podemos tirar aquí El spot Y es que Como le digo Allá hay una escalera O sea Para que subas O sea Por si te llegabas Y te comienes a caer Que eso no tiene ningún sentido Pero pues bueno Aquí la ventaja Que tienes Es que no te pueden matar O sea La única esquina Que te pueden matar Es en donde Yo les enseñaré Aquí hay una pequeña Granura Pero Lo que no puedes disparar Y pues bueno Esta es la esquina Que les digo Aquí es donde Tanto tú puedes disparar Para afuera Como ellos Para adentro Y pues es donde Te pueden matarlo Bueno Para que vean Que si salen las balas Vamos a subir Y Y pues bueno Ahí verán ¿No? Como Como ahí están las balas Están A ver Están ahí Ahí están las balas Y pues bueno O sea De aquí no puedes hacer Creo yo nada más O sea Vean Ahí me caí No sé si se puede acceder A esa zona Yo es lo que no Pero no sé Puede ser que sí Y pues bueno Creo que ya estamos llegando Al final del video Ahí estoy De comillas spots Y pues bueno Llegamos al final del video Espero que les haya gustado Chicos Espero su like Para que les enseñe Más o menos Como estaba El otro Que te puedes quedar En la esquina Así es que nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau